Mejora tu desempeño académico y acompaña tu materia presencial cursando un MOOC en las materias de probabilidad y estadística, cálculo diferencial, cálculo integral, ética, herramientas de gestión y comunicación en la nube, investigación, desarrollo sustentable, aritmética y principios de álgebra, álgebra lineal. Inicia el 13 de febrero. Inscríbete en mexicox.gov.mx